Yo no elegí a una empresa. Yo, en ese momento, creo que a DIF teníamos 13.000 millones de euros contratados, 800 emergencias tramitadas, muchas de ellas, que respondían a fondos europeos. Creo que somos una entidad con una gobernanza más que garantista en todos los procedimientos, cómo corresponde para gestionar esos recursos públicos y, por tanto, esto era una emergencia. Como digo, en un contexto que era más que emergencia, donde se estaba muriendo la gente, yo no he elegido a la empresa. Yo he firmado con mi equipo la declaración de emergencia en función de mis competencias, que están perfectamente estipuladas en el ordenamiento del administrador de infraestructuras ferroviarias.